¡Suscríbete al canal! La primera vez que recibe la oportunidad, ¿entiendes que este juego te puede dar el chance de seguir estando en el line-up? Sí, sí, porque como usted sabrá, acá en la liga hay diferentes tipos de jugadores que juegan diferentes niveles. Así, cuando le dan la oportunidad, uno tiene más experiencia a través de ellos. ¿Qué aprendes de jugadores de los que están en la cueva, Jordani Valdezpin, Sosa, Abraham Almonte? ¿Qué has aprendido de ellos en el tiempo que estás con el equipo? Bueno, en el tiempo que yo tengo en el equipo he aprendido que se tiene que jugar en equipo para poder ganar, porque en la unión está la fuerza. Y nada, seguir trabajando en equipo, en conjunto, para conseguir la corona este año, si Dios quiere. El momento más importante del partido, quizás uno de ellos, ese tiro que hiciste a la goma, para apagar una amenaza que tenían los leones, una doble matanza de película. Cuéntanos de eso. Bueno, sí, gracias a Dios pude hacer el tiro en la hora oportuna, pude agarrar la bola bien, porque estaba un poco mojado el terreno. Y nada, gracias a Dios la bola llegó a tiempo y pudimos sacar al corredorado. Un mensaje a la fanaticada de tu pueblo. Bueno, le exhorto a la fanaticada que nos siga apoyando, porque ellos son parte esencial en el equipo para ayudarnos a ganar. Gracias y suerte. Muchas gracias.